Vampiro, chingate una salsa romántica que te llegue al corazón Este es un éxito, DJ Vampiro Vampiro Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las gavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma Por ella el amor y el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella miro las estrellas y sigo sus pasos Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas por mí derramadas También las caricias, los celos, la furia callada Mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella las desolaciones y mis alegrías Inspiro corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Por ella mi amor Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella, por ella, por ella es que estoy así enamorado Por ella, ay por ella, por ella es que estoy así enamorado Por ella, ay por ella, por ella es que estoy así enamorado La música del inframundo de la salsa La música del inframundo de la salsa La música del inframundo de la salsa Yo vivo mi vida por ella, también trabajo de sol a sol Yo vivo mi vida por ella, la ternura y el amor Yo vivo mi vida por ella, también trabajo de sol a sol Por ella es que estoy así, por ella es que estoy contento Yo vivo mi vida por ella, también trabajo de sol a sol y el amor Yo vivo mi vida por ella, también trabajo de sol a sol y el amor